Juan, tienes polémicos, ¿no? Sí, tengo, tengo. Dispara, por favor. Los que para decir que algo está bien, dicen que no está mal. A ver. Y el güey que checa más guapa dice, sí, la verdad es que no es fea. Joder, tío, y las cosas bien normales. Es que no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Me refiero... Es querer decirlo o no decirlo. Yo creo que una persona puede ser muy guapa, muy fea, y luego que a ti te parezca una belleza normal, o sea que ni guapa ni fea, y entonces no es lo mismo. Pues es guapa o es menos guapa. ¿Qué bien lo hace esa presentadora? Bueno, la verdad es que no lo hace mal. ¡Joder! Bueno, pero eso significa... Porque eso significa... Iba contigo al principio de la exposición, pero ahora voy con... No, pero Juan, un momento. Si tú dices que esta presentadora lo hace muy bien y otro te dice, sí, la verdad es que no lo hace mal, es porque ese otro está pensando en otra que le gusta más, que considera que lo hace mejor. Pues no. A lo mejor... Pero vamos a ver, aquí quién es el polémico. Es mi sección, ¿vale? Como polémico no estás mal. ¿Te gusta esa chica? Y dice, te mentiría si te dijera que no. Coño, pues di que sí. Claro, es que bueno, si ya es un redoblín. Eso es un poco peregrillo. Hay gente que le gusta adornar las cosas. Para que te moleste la retórica. Los cantantes, ¿qué dicen su nombre en la canción? La Rosalía. Coño, si ya sabemos que es Rosalía. Ya, pero es que... Ana Mena. Sí, pero es que ahora hay tantos. Ya, pero hombre, tú imagínate. Manolo Escobar, el carro... Ya, pero es que ahora de repente es uno... No lo entiendo. Antonio Peláez. Con el galuli. Sí, es que no sé quién es ninguno. Es que hay muchos. Y, por ejemplo, ya termino... Los documentales en las plataformas. Hombre, no, hoy no. Pero por favor, que hay algunos que son. Hoy no. Los documentales en las plataformas... Es que hoy están grabando un documental para una plataforma. Ya lo sé, pero es Tamara. Tamara es un personaje que es importante, relevante. Pero es que hay 30 documentales por cada plataforma. ¿Pero documentales a qué te refieres? A las biografías. La intensa vida de Gonzalo Carabias. Pensaba que te referías a los documentales en general. No, te refieres a los de X persona de Cuentas Unidas. Los de los personajes, de verdad. Las biografías. En este programa también hay una persona que ha salido en un documental que es Pilar Rubio. Es que yo no sé en qué jardín te están metiendo, la verdad. Totalmente. Porque hoy están grabando para... No tengo ni idea. Hoy están grabando un documental para Tamara que veremos próximamente en Netflix. No sé si te has dado cuenta de que hay 65 cámaras, Juanjo. Claro. Es que esta noche no vas a pegar, ojo. No, no, no. Normal que no duerma. No, yo es que... Claro. Yo estoy deseando ver el documental de Tamara porque me parece que tiene interés. Y el de Pilar Rubio. Lo que quiero decir... O sea, que te parecen bien los documentales y son de tus colegas. Y la gente sabrá que tengo razón que se empieza a mirar en las plataformas ver a gente que dice ¿Y a este tío por qué le han hecho un documental? Bueno. Y quiero que se acabe este programa ya. Vale. Vale.